Música Se encuentran elementos de protección civil del municipio realizando algunas maniobras para poder sofocar este incendio de pastizal que se encuentra en esta comunidad dentro de una propiedad privada Música Nos encontramos a un costado de la carretera municipio de Cadereyta con el municipio de Allende a la altura del kilómetro 10 donde se presenta este incendio tipo pastizal Vemos que ya aquí en el lugar se encuentran los bomberos de aquí del municipio de Cadereyta realizando las labores correspondientes La avenida Bustamante, lugar donde hace un momento se registró este accidente vial del cual un motociclista es el que resulta lesionado e impacta por la parte trasera de este vehículo que usted puede ver al fondo de las imágenes Música Justamente nos encontramos en el camellón central de la carretera nacional donde se encuentra una persona quien comenta estar en protesta Ahorita vamos a tratar de obtener un poco más de información con él para que nos dé detalle en sí de qué es lo que está realizando Está realizando una caminata en protesta por los derechos de los adultos mayores Se suscitó un accidente tipo atropellamiento una persona de exceso femenino aproximadamente de 23 años de edad aquí en lo que es en esta carretera Allende a Cadereyta Nos encontramos transmitiendo desde la carretera nacional a la altura del kilómetro 238 en dirección de norte a sur, lugar donde se presenta este accidente vial del cual como ustedes pueden observar en las imágenes una persona es quien resulta lesionada y ya está siendo atendida En estos momentos nos encontramos transmitiendo a través del dron desde el municipio de Allende, esto en un cruce de caminos de acá de la comunidad El Cerrito este camino que lleva hacia la comunidad de El Saus lugar donde se registra este incendio tipo pastizal a un costado de este camino Nos encontramos sobre la carretera que conduce hacia el municipio de Cadereyta esto a la altura de la comunidad El Barranquito en el kilómetro 20, el lugar donde se presenta este accidente vial donde participa una motocicleta y un vehículo compacto bueno, en estos momentos podemos observar que ya están trasladando a esta persona es un hombre el que viajaba a bordo de esta motocicleta y la otra de las cosas y la otra de las cosas rastros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lugar donde se presenta un accidente donde lamentablemente una persona del sexo masculino pierde la vida tras ser arrollado presuntamente por un tractocamión que iba circulando sobre la carretera nacional No, ahorita no es el momento de pasar los domingos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!